El día de hoy chicos, vamos a visitar el restaurante de Mr. Dinner Chan, chan, chan Como siempre, ya sabemos que va a pasar un montón de tragedias Así que vamos a ver qué nos espera en este restaurante Antes de continuar, les recuerdo que tenemos la página de ventas KarimJuega.com Que de hecho chicos, tenemos nuevos productos Tenemos la pijama de Cori Wow, ¿a poco no está súper chida? Si son de Monterrey, los esperamos en la unidad de Simón Bolívar Número 2031 También recuerden chicos, que tenemos el show oficial Con nuestros personajes para que vayan a animar todos sus eventos Toda la información la pueden ver en nuestras redes sociales Y ahora sí chicos, sin más que decir Vamos a comenzar Chan, chan, chan ¿Están listos chicos? ¿Qué se escucha? Se escuchan gritos amigos Ya estoy aquí con todos mis amigos ¡Hales, hales amigos! ¿Cómo están? Vamos a prepararnos chicos Porque ya sabemos que en estos restaurantes de Roblox Siempre suceden muchas tragedias Así que vamos a ver qué nos espera ahora chicos ¡Tengo mello! ¡Mucho mello! Ok, bueno, aunque al parecer ahorita este restaurante se ve solo ¿Eh? No hay nadie por aquí Hay alguien por aquí ¡Me escucha! Hay alguien por aquí ¡Yuju, yuju! Alguien que nos atienda Tengo ganas de una hamburguesa y una pizza Para todos mis amigos Pero esto está todo mal acomodado en este restaurante Miren, está el mueble todo chueco ¿Qué onda aquí? A ver, vamos a pasar a la cocina chicos A ver si hay alguien por acá Vamos a ver, vamos a ver Cuidado chicos, con cuidado No se va a enojar el dueño Porque nos metimos aquí a este restaurante A ver, vamos por acá chicos A ver, ¿y este botón? ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde vamos? ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? Bienvenida dice ahí Ah, ok, soy bienvenida Bienvenida a ser tu destrucción ¡Ah, caray! O sea, me dan la bienvenida Y luego me van a decir que Me dicen que es mi destrucción O sea, ¿cómo? O sea, ¿bienvenida o no bienvenida? ¡Qué onda! ¿Qué pasa aquí mis amigos? ¡Amigos! ¿Dónde están amigos? ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están? ¡Amigos! ¡Ya llegó osito! ¡Hola, hola osito! ¿Cómo estás? ¡Miren qué bonito! Oigan, este chico es fan de los osos Miren ¡Alea cuántos osos trae por todos lados! ¡No manchen! ¿Qué onda con osito? A ver, vente para acá osito Vamos a buscar a todos nuestros amigos ¿Dónde estarán? Osito, osito, caminas muy lento osito A ver, vamos a ver amigos ¿Dónde están? ¿Dónde están muchachores? ¿Dónde están? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¿Qué onda con esta cuchilla? Osito, ten cuidado Ten cuidado osito Ten cuidado osito ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Ok, checkpoint Chicos, no debimos habernos metido aquí a este restaurante amigos Sin el permiso del dueño Es el llegar a la escalera ¿Cuál escalera? ¿Cuál escalera? ¿Me tengo que meter por aquí o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No manchen! ¿Qué onda? Avísenme que va a aparecer ese mono ¿Qué onda chicos? Ni siquiera avisan que va a salir el mono ese Oigan, ¿y ahora por dónde vamos? Alguien, otro amigo Amigo, ten cuidado Aquí hay un monstruo malvado Bueno, no es un monstruo Es el chef Pero es un monstruo Porque es bien malo A ver, vamos a pasar chicos ¡Ay! ¡Me atrapa! ¡Ay! ¡No! Chicos ¿Cómo vamos a hacer para huir de este mono? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamacita! Oigan, aquí hubo una fiesta sorpresa Una fiesta sorpresa Una fiesta ¡Ay! Aquí están las escaleras ¡Ay! ¡No puedo treparme! Miren, mi amigo sí se trepó Yo no pude ¡Ay! Vamos otra vez Chicos ¡Madre mía de mi vida! ¡Vámonos de aquí con cuidado chicos! ¡Ay! ¡Cuidadito amigos! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Checkpoint! ¡Vámonos! Tenemos que seguir todo el camino ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ok! ¡Vamos de nueva cuenta! Lo que te truque chencha ¡Vamos! 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 ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Ok, miren Se nos queda viendo ¡Voltea el chef! O sea ¿Es como una cámara o qué? Porque solamente está la cabeza Es como la cabeza y los ojos son una cámara ¿No chicos? Porque miren Se nos queda viendo ¡Ay! Se nos queda viendo ¡Ay! Esta cosa va para atrás ¡Ay! Se nos queda viendo ¡Miren! ¡Ah! ¡Corre, Cori! ¡Corre! Que no te intimides esa mirada ¡Ay! Ok Aquí creo que se fueron mis amigos ¿Verdad? Ah sí Está osito Está osito Ok Y ahora ¡Montamos! ¡Ay! Ahí hay una calaca chicos ¿Qué onda con esto? ¡Ay! ¡Cuidado osito! ¡No osito! ¿Qué le pasó osito? ¡Ay! ¡Ay! ¡Osito me espantas osito! ¡Ay! ¡Osito me espantas! Vamos, 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 vamos Esperen, esperen Calmen, calmen, calmen ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? ¡Espérense! ¡Listo! Ya estamos del otro lado ¿Y ahora qué sigue? ¡Uy! Cuidado aquí Estas tablas no se rompen ¿Verdad? ¡Ay no! Ok chicos Vamos a atravesar este puente ¡Ay! ¡Ay mamacita, mamacita, mamacita! ¡Ay! No te caigas Cori No te caigas, no te caigas Ahí está, listo ¿Y ahora qué? ¿Entramos por aquí? Sí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay mamá! Oigan, este chef no avisa No avisa que está aquí ¿A dónde tengo que ir o qué onda? ¡Ay! ¡Saca, saca, 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 saca! Ok, listo ¡Ay! Ok, perfecto La libramos La hemos librado, chicos Vámonos Cuidado con los lásers De que no nos vayamos a electrocutar Otro elevador, amigos ¡Ay! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a salir? Allá vamos para arriba, ¿verdad? Si vamos subiendo ¿Será que vamos hacia la salida, amigos? ¿Será, será, será? ¿Será Melón? ¿Será Sandía? ¿Será la vieja del otro día? ¡Ay! ¡Vámonos! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿A dónde vamos a salir? Aquí está la salida ¡Uy! ¡Untamos! ¡Estoy solita! ¡Eso sí sé que estoy solita! ¿Qué es este botón? ¡Ah! ¡Se abre esta puerta! ¡Se abre esta puerta! Ok Oigan, y mis amigos Son tan mis amiguitos ¡Ay! ¿Qué es esto? Esto no lo podemos agarrar, ¿verdad? Me supongo que no Ok No, no, no lo agarramos Más vale no agarrar ¡Ay! ¡Es tu osito! ¡Es tu osito! Ok, chicos Continuamos avanzando Cuidado con esta cosa verde Porque seguramente es peligrosa Ok Avanzamos Avanzamos ¡Osito! ¡Espérate, osito! ¡Eres enamorazado! Ok Abrimos la siguiente puerta, amigos A ver, pásale tu osito Tú eres muy valiente Así que pasa tú primero Ok Ya te sigo, osito Checkpoint Ah, ok Vamos a cruzar por acá Vamos detrás de osito Vamos detrás de osito Tú dale, osito Dale, osito ¡Ay! ¡No! ¡Espérame, osito! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, osito! ¡Aguántame! ¡Espérate! ¡Ay! Ay, pensé que me iba a caer Ok, listo Ya estamos del otro lado ¡Sí! ¡Cuidado, osito! ¡Cuidado aquí! ¡No, osito! ¿Qué te pasó, osito? Uy, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito Ahí está, avanzamos Avanzamos, avanzamos Esperen, esperen, esperen Ahí está Avanzamos, avanzamos, avanzamos Listo Checkpoint ¿Y esto qué es? Una tirolesa Cuidado porque aquí hay un río peligroso, chicos No manchen ¡Ala! ¡Qué miedo con este! ¡Hay dinosito detrás de mí! ¡Vámonos, osito! Oigan, esto es divertido, ¿eh? Esto es divertido ¡Vámonos! ¡Yujujuy! La mano te vayas a soltar, Connie Porque si no No queremos que pase una tragedia aquí ¿Qué está allá? ¿Es una telaraña? ¿Qué hace una telaraña ahí, chicos? ¡Ahí hay un pelotocino! ¡Hola, hola, pelotocino! ¿Qué haces? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué me cuentas? ¿Ponte hay que escapar o qué? ¡Ay, ya vieron! ¡Hay plantas carnívoras! ¿Y cómo vamos a hacer para atravesar esto? Las plantas nos van a comer ¿Será que pasamos por aquí? A ver, hay que hacerlo rápido Porque si no, estas plantas se van a cerrar, me supongo ¿Verdad? ¿Si se cierran? ¡Ay, si se cierran! ¡Si se cierran, chicos! ¡Si se cierran las plantas! Ok, amigos, vámonos ¡Ay, ahí está, listo! Ya estamos del otro lado Oigan, ¿por qué hay tanta telaraña aquí? ¿Qué onda? Osito, ¿para dónde vas, Osito? Pensé que esto era parte de la telaraña, pero no Creo que me faltan otros lentes, ¿eh? Ok, vamos, detrás de Osito Osito, tú eres muy valiente, Osito Espérame, Osito Espérame, Osito ¡No te me vayas! Listo, checkpoint Ahora tenemos que subir esta cosa de aquí, amigos Espero que ya no nos encontremos al chef, chicos Porque me da miedo Me da miedo ese chef Ok, a ver, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Osito, esto me parece peligroso ¡Osito! ¿A dónde te fuiste, Osito? ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Somos libres! ¡Sí! ¡Nos han dado el emblema! ¡Sí! 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 ¡Qué bonito bailaosito, chicos! ¡Wow! Pues, hasta aquí hemos terminado el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme esos deditos para arriba. Recuerden que tenemos la página de ventas KarimJuega.com Ahí podrán encontrar mi muñequita, el muñequito de Karim, el de Luki y el de Dylan. Otro de los artículos nuevos, chicos, es la almohada que está súper, súper chida para que se acuesten con todos nosotros. Está genial y está de súper buen tamaño. Tenemos los gorros pintables, las gorras, el vestidito de mi muñequita y también accesorios para la cabeza. Ya lo saben, todo eso lo pueden encontrar en KarimJuega.com Si son de Monterrey, Avenida Simón Bolívar, número 2031. Y ahora sí, chicos, sin más que decir, me despido diciéndoles que les quiero mucho, 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 mucho. Les mando muchos corazoncitos hasta donde estén. ¡Bye, bye!